Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy un poquito más tarde de lo normal pero con un video especial porque la situación lo amerita se acaba de confirmar el lanzamiento de una nueva generación de consolas en este caso el cambio de generación lo empieza Microsoft con su nueva consola llamada Xbox Series X que la verdad no sé, no le parece ser un título muy amigable pero así se llama ¿qué sabemos de la consola? bueno, no mucho en realidad porque se mostró algo así como una demo donde podés ver las físicas de la consola y se mostró algún que otro título, se mostraron unas piernas del jugador que podrían ser del FIFA también se mostró a Master Chief, es decir, el personaje principal de Halo así que seguramente vuelva esta franquicia a Microsoft con un nuevo título y una nueva consola también se anunció el primer juego que va a salir para esta consola que va a ser Hellblade 2 o al menos se mostró el tráiler no sé si va a ser el primer juego que va a salir pero es el primer juego que se mostró de la consola el tráiler se ve explícito, se ve perfecto pero no deja de ser un tráiler cinemático, ¿no? habrá que ver más a futuro cómo es el gameplay dentro de la consola cómo es el rendimiento hoy en día ya no alcanza solo con buenas gráficas sino que también tiene que haber buenos títulos en tu consola porque si no nadie la va a comprar y además tiene que haber buena relación precio-calidad, ¿no? de lo que te ofrecen el diseño de la consola parece un gabinete de computadora, no les voy a mentir no me desagrada, no me molesta, parece que todo sigue en la moda de Elon Musk de su nuevo camión Tesla bien cuadrado todo pero no desagrada en lo más mínimo a mí por lo menos no me parece malo parece intrascendente hasta yo diría y eso no sé si pega para mal, ¿eh? porque cuando una consola es intrascendente bueno, también tendríamos que ir olvidándonos de las consolas, ¿no? quizás ya el mundo va pateando más para el lado de las computadoras o al menos acá en Sudamérica no sé en Europa pero acá en Sudamérica la mayoría de la gente ya prefiere optar por una computadora gamer a tener una consola sigue habiendo un montón de gente que compra consola eso sí eso sí pero por relación precio y cantidad de títulos que podés jugar mucha gente ya se vuelca más por las computadoras gamers que por las consolas además con las miles de plataformas que existen en PC ya casi que tenés todos los títulos perderás algún que otro exclusivo de Playstation de Sony o de Microsoft o de Nintendo, ¿no? pero a la larga tenés buenos juegos sí o sí entre otras noticias también salió el primer título de Playstation 5 el título se llama Gods Fallen o La Caída de los Dioses o algo así la verdad es un título que no conozco nada no me llamó mucho la atención sirve para mostrarte lo mismo gráficas texturas cómo se refleja la luz las partículas del juego en sí pero nada del otro mundo para un primer título de Playstation es como ok la nueva Xbox Series X va a salir a finales del año que viene es decir ya para principios del 2021 vamos a tener la nueva generación pero está todo apuntado a que las navidades del 2020 ya tengamos esta nueva generación entre nosotros y va a ser clave va a ser clave la E3 de este año que se aproxima ahí se van a mostrar por lo menos 10 títulos nuevos se van a tener que mostrar de esta consola porque no podés sacar una consola sin al menos 10 títulos buenos o 5 títulos muy buenos 5 títulos pesados y 10 títulos nuevos por lo menos sería muy mal lanzamiento si no sacas un juego de nueva generación pesado triple A veremos que nos trae la E3 sin dudas ahora está cargadísima es el evento más grande que se viene y esperemos que haya muy buenas noticias en cuanto a juegos y también entre estas noticias ya me voy haciendo la cabeza de que el nuevo juego de Batman va a salir para esta consola Xbox Xbox Series X que todavía no me lo puedo recordar porque es muy largo el nombre y seguramente también para Playstation 5 va a salir y bueno amigos eso es todo por este video voy a seguir subiendo más cosas sobre este evento de los Games Awards así que si quieren síganme dejen un comentario para ustedes que les pareció la Xbox y que les parece este primer juego de Playstation que vieron si les parece emocionante o pasan de largo en fin dejen un like un comentario y síganme nos vemos en el próximo video